Mire, yo le voy a decir una cosa, este tipo de Sebastián Céspedes es un tipo cobarde, el cual yo lo voy a ir a desenmascarar en la quincena de noviembre, en su famoso congreso, se lo voy a decir al pastor Marcos Morales, porque él también se burló de Marcos Morales, y tan solamente se burló por él porque está siguiendo el calvinismo, o sea, está siguiendo la lacra que está siguiendo él mismo, el mismo y el que lo alimenta. Y eso lo sabe usted muy bien, y vamos a ver a ese cobarde, porque no tan solo voy a ir yo, voy a hacer un llamado que vayan varios peste costales o metodistas peste costales de Argentina para que vayan a funar a este tipo, o sea, para que le vayan con la palabra de Dios, le vayan a decir las cosas, porque este tipo de personas hay que enfrentarlos, pastor, hay que enfrentarlos con la palabra de Dios, y usted sabe, pastor, independiente que usted esté en México, otro que es bueno que esté en Centroamérica, lo vamos a hacer igual, pastor. Hermano, yo sé que los chilenos enfrentan, yo los he visto, mi pastor Marco enfrenta sistemas políticos, todo. Yo sé que los chilenos en el Señor son bravos, y yo te creo que vas a ir y lo vas a enfrentar, y le voy a pedir a la comunidad que hoy esté orando por el hermano Andrés y toda la gente que del sur va a tomarse el tiempo, porque yo sé que los chilenos, cuando agarran la batuta, agárrense señores, porque esos se enfrentan al gobierno, se enfrentan a cualquier horda satánica. Así que Sebastián Cépedes, si no se detiene, te van a ir a topar en el nombre de Jesús, porque ya el pueblo pentecostal está indignado y no lo va a permitir. Adelante, sigue Andrés, solo quería puntualizar porque necesito que estén orando por ti. Hermano mío, mire, pastor mío, yo le hago un llamado a mis hermanos de Argentina. Escuchen, Argentina. Y sobre todo los que puedan venir de Chile, y si alguno puede ir de Perú o de otros países, hay que estar ahí, en la quincena de noviembre, allá en Córdoba, porque este tipo no se puede salir con la suya. Nosotros sabemos que hay muchos pastores que predican bastante herejía, que no están sujetos a la palabra de Dios, pero nosotros los tenemos identificados, pero jamás a ellos, nosotros lo hemos tratado como él está haciendo con todo el mundo angélico, sobre todo con los pentecostales y los metodistas pentecostales. Este tipo, este tipo es un hijo del diablo o pastor. Este tipo, y sobre todo el que lo está suspectando. Él se va a colocar con las caras bonitas, que es un doctor, que aquí y allá, y eso es falso. Pero, como los hermanos que no tienen el espíritu, o sea, hermanos que tienen el espíritu, no se dan cuenta de esa basura, de ese caballero. O ya se están dando cuenta, ya, ya se están dando cuenta, hermano. Ya hay varios que ya no están cerrando los ojos, ya vieron que la cosa está caliente. Hermano mío, ¿sabes lo que pasa? Eso pasa porque se tuvieron que levantar otros valientes para que tuvieran que ver. Es por eso que nosotros siempre tenemos que estar en comunión, en oración. Bueno, si usted está en México, yo estoy acá, mi otro hermano está en otro país. Pastor, usted sabe que somos unánime en oración. Nosotros estemos donde estemos, hermano mío. Si estamos en oración, nosotros vamos a salir adelante porque nuestro Señor va a pelear por nosotros. Entonces, yo te hago un llamado, Sebastián Céspedes, ¿sabes qué? De verdad, si tú lo sacas, si tú no haces subcomunicado oficial, de verdad tú la vas a ver, te vas a ver bien mal. Y de verdad, no juegues con los hijos de Dios, porque Dios es el que pelea por nosotros. Amén, amén. Andrés, mira, Noel dijo que él es millonario y un video que me reaccionó dijo que él me puede mantener a mí también. Así lo dijo, porque su poder económico, él cree que va a impresionar a Dios con su poder económico y su posición política y su influencia. A Dios eso no lo asusta. Yo le dije a Noel Hernández, ¿sabes qué? Mejor mantenga a ese muchacho y sácalo de internet, porque parece que por ahí pasará un reporte que está ganando buena plata, atacando a los pentecostales. Eso lo hacen todas las sectas, hermano. Yo ya, mire, el judaísmo ataca a Jesús porque le genera dinero. Los ateos ahora atacan a Jesús y algunos se infiltran porque eso le deja dinero. O sea, la comunidad cristiana se convirtió, y se cumple la Biblia, que en el posterior tiempo muchos se iban a volver mercadería de estos charlatanes. Entonces, yo ya le dije a Noel, mantén a ese hijo tuyo y sácalo de internet. El mundo pentecostal pide que cierre su canal y se retire de YouTube. O aquí, en el nombre de Jesús, yo sé que Andrés no es de bla, bla, bla. Ese Andrés cuando acciona, hermano, agárrate, porque ese te va a ir a enfrentar en la cara y se va a llevar y vas a ver. Porque eso, el mundo pentecostal tiene la valentía. Lo que pasa es que estaban quietecitos porque creen que nos vamos a dejar y te quieren aplicar el de setenta veces siete. Ya te la sabes, ¿no? Los fariseos queriendo aplicar la Biblia en otros cuando ellos no se la aplican, ¿no? Entonces, solo que termine. Cierra la idea, Andrés, luego siriaco y otra vez Andrés, ¿va? Sí, sí. Adelante. ¿Sabes lo que él no tiene conocimiento? Que muchos de los hermanos de los hijos de Dios, sobre todo pentecostales, meteoristas pentecostales, muchos de los hermanos, algunos han salido de las cárceles, otros han estado en el mundo. Por ejemplo, a mí, yo estaba en una agrupación subversiva, ya que bien conocida acá en Chile, y también estaba sometido en mi juventud todo el tema anarquista. Pastor, yo soy una persona que digo una cosa y después no la cumplo. Yo soy una persona, a mí, gracias a Dios, me rescató de todo eso, me sacó del mundo. Dios me sacó del mundo y reconocí a mi Señor Jesucristo como mi Salvador. Y lo reconocí que Él murió y al tercer día resucitó según la Escritura. Entonces, pastor mío, mire, ¿sabes lo que pasa? Y todo eso a mí me ha dado fortaleza. Y todo ese mundo que viví, para mí, es basura todo el conocimiento que yo he tenido. Pero hoy en día están atacando a mis hermanos, están atacando a mis pastores, están atacando a un sinfín de personas, y este tipo está causando mucho daño. Este tipo, de verdad, va a tener que pedir perdón, hermano mío, porque usted sabe, ya este tipo ya se fue derechito para otro lado porque estaba afirmando contra el Espíritu Santo, de partida. Y lamentablemente, yo ahí no puedo decir nada, y todos sabemos lo que pasa cuando se me afirma contra el Espíritu Santo. Eso me mando. Eso me mando. Eso me mando.